¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están Bittercitos y Bittercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Les comento que Free Fire sigue siendo el juego más popular del momento y es por eso que ha traído colaboraciones épicas y que han generado mucho impacto en los últimos meses, como estas que están viendo en pantalla. Tú no, tú quítate, tú eres la colaboración más odiada del momento. Pero bueno, a pesar de tantas colaboraciones y de tantos buenos trajes dentro del juego y otros trajes reciclados también, dentro de Free Fire hay una gran cantidad de jugadores que siempre usan los mismos estilos de trajes. Ya sea porque así se visten sus youtubers favoritos, o porque se ven bien pro, o también porque es la mejor combinación dentro del juego. Pero para ser sincero, créanme, Free Fire al día de hoy da la oportunidad de hacer infinidad de combinaciones con tantos trajes que hay dentro del juego. Pero, a pesar de los miles de trajes que existen, muchos jugadores deciden llevar lo mismo siempre. Como por ejemplo, para que entiendan de qué va el video, el cubrebocas del traje azul ártico es una de las prendas o ítems más utilizados dentro del juego. Al menos unos 6 de cada 10 jugadores llevan puesto este cubrebocas en su outfit insano. Y es por eso que para el video del día de hoy, como ya viste en el título, les traigo un top de 6 trajes o prendas más usadas dentro de Free Fire. Te propongo algo, y es que si en este video nombro alguna prenda que usas en tu outfit diariamente, o la prenda que más usas en el juego, dejas un buen like y te suscribas, en caso de ser nuevo en este canal. Ya que como deben de saber, que mostraremos los trajes más usados por la comunidad. Y bueno, ya como muchos sabemos, en estos últimos días han salido trajes interesantes debido a la última colaboración que tiene Free Fire con Ataques de Titanes. Y de seguro muchos aquí deben estar ansiosos por tener una de estas skins, ya que están bastante interesantes. Pero no hay los suficientes diamantes como para poder obtenerlos, y los entiendo. Así que no te preocupes que aquí yo te puedo dar la solución. Pues quería contarte que hay una forma muy divertida de ganar diamantes gratis para Free Fire. Se trata de Betsing, una plataforma gratuita de minijuegos de todo tipo. Es allí donde puedes dedicarte a jugar, divertirte y lo más importante, ganar premios. Sí, claro que sí. También quería contarles que hace poco me encontré con un reto de un juego en el que tienes que ir destruyendo las bolas enemigas, que se van duplicando. Pero no he podido romper mi récord otra vez para lograr subir de posición en el ranking. Y es que si haces un puntaje alto en el juego, puedes alcanzar las primeras posiciones y así ganar muy buenas recompensas en monedas. Por ejemplo, mi gente, si alcanzas el primer lugar, puedes ganar un millón de monedas. Si quedas en el segundo lugar, puedes ganar 500 mil monedas. Y en el tercer lugar, pues ganas 300 mil monedas, y así sucesivamente. ¿Y para qué sirven estas monedas? Para canjear premios de todo tipo que podemos ver aquí en la página de Premios de Betsing y que también dejaré en la descripción de este video. Yo la semana pasada quedé dentro de los primeros lugares en uno de estos retos. Y después de jugarme las monedas en los deportes, acumulé las suficientes monedas para el premio de diamantes que quiero reclamar ahora en este momento y lo van a ver. Y sí, mi gente, andaba con casi pocos diamantes para los eventos que hay, así que gané y reclamé mis 1040 diamantes. Y bueno, al instante me llegó un correo solicitando mis datos que serían el ID y mi nombre completo. Una vez que hice todo eso, me llegó al correo una confirmación y listo, mi gente. Pasamos de tener estos diamantes a tener esta cantidad de diamantes, como pueden ver. La verdad que estoy muy agradecido, ah, demasiado. Los invito entonces a que participen en el reto e intenten superar mi puntaje y quedar entre los primeros 100 jugadores para que sí tengan más posibilidades de tener más monedas y ganarte muchos más diamantes. Y bueno, si lo hacen, pues me envían un mensaje a Instagram y les regalo un buen saludo, así que traten de superarme. Ahora que les gustó la idea de los diamantes, pues la página se las dejo abajo en la descripción para que puedan participar, ¿ok? Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Para empezar con este top, vayamos directo al grano y pongamos de una vez la barba de viejo. Créanme que hoy en día si te pones a revisar los top globales, los jugadores con más medallas, los jugadores con más kills o lo que sea, o te pones a revisar los jugadores de tu clan, al menos 8 de cada 10 tienen equipada la barba de viejo. Pero para entrar un poco más a detalle, vamos a recordar cuándo fue la primera vez que salió este ítem y por qué se volvió tan popular. Resulta que para diciembre del 2018, para los eventos de navidad de esos tiempos, que sí eran bonitos por supuesto, salió un evento llamado fiesta invernal, donde tenías que recolectar en partidas bastones de dulces y canjearlos por los premios que estaban dentro de ese evento. Lo simpático de esta barba de viejo es que prácticamente te cubre todo el rostro y puedes equipártelo tanto en un hombre como en una mujer. Combina bastante bien con cualquier estilo de ropa y eso lo vuelve un ítem bastante usado a la actualidad. Con el pasar del tiempo volvieron a aparecer en diferentes eventos como los que están viendo ahora en pantalla y así muchos jugadores dentro del juego pudieron obtenerlo, haciendo aún más popular y más usado este ítem o esta prenda dentro de Free Fire. Y como yo les había comentado, apuesto cualquier cosa a que al menos 3 de todos sus amigos dentro del juego usan esta barba de viejo en sus outfits o incluso hasta ustedes mismos. Sin duda alguna, la barba de viejo es uno de los mejores accesorios para equipar dentro de Free Fire, tanto así que hasta yo me lo equipo en mis personajes con una gorra de hip hop por supuesto y listo, todo un pro player insano ahí. Pasando al siguiente puesto, tenemos un pantalón y me imagino que muchos en este video lo tienen y otros pues los desean. Ya deben de saber a cuál me refiero y es que obviamente estoy hablando del pantalón angelical, uno de los pantalones más usados y deseados también en la comunidad. Sin duda alguna, muchos hoy en día la desean y también porque combina bien con cualquier prenda. Estos pantalones llevan demasiado tiempo dentro del juego y así mismo se volvieron populares la segunda vez que los volvieron a sacar en otros eventos que están viendo en pantalla, los cuales desde esa vez hasta el día de hoy han sido una de las prendas más utilizadas dentro de Free Fire. Me gustaría que comenten cuántos aquí en este video son fieles a usar estos pantalones angelicales. A opinión personal, pues uso regularmente estos pantalones ya que me gusta combinar con otras cosas. Pero créanme que entre los que tengo agregados de amigos y los enemigos que me salen en las partidas, al menos 6 de cada 10 jugadores tienen puestos los pantalones y por ende pasaría a ser una de las prendas más usadas y más deseadas a la vez. Hace poco tiempo hice un video donde nombraba las cosas que antes eran deseadas y que ahora están olvidadas. Y bueno, me tomé la molestia de nombrar la muy querida cuello de tortuga. Pero hoy en día la he visto equipada en varios jugadores lo cual me hace retractar de lo que había dicho. Y sin duda alguna hoy en día esta prenda está siendo equipada por bastantes jugadores y muy buenos en Free Fire. Y bueno, la famosa cuello de tortuga que ha salido en dos ocasiones se volvieron otra vez una de las prendas más usadas y más queridas. Y es que su diseño tan sencillo y a la vez tan elegante la convierten en una de las prendas más usadas dentro del juego. Recordemos que combina bastante bien con algunos estilos de ropa, estilos que te hacen ver insano. Y es que si te pones a revisar tu lista de amigos o así mismo el rank mundial, muchos de ellos llevan equipadas esta vestimenta. Y bueno, hasta yo me las sé equipar en algunos outfits insanos que me sé hacer para según yo dar miedo y sembrar terror ante los demás. Aunque en plena partida me bajen de primero. Pero bueno, esta cuello de tortuga vale la pena equiparse sin duda alguna. Recordemos también que el hecho de que oculte chaleco también la vuelve una prenda de vestir utilizable en Free Fire. La cuello de tortuga una de las prendas más veteranas y queridas del juego. Y pensar que la primera vez que la regalaron solo era por iniciar sesión 30 días. Y ahora una de las más usadas. Ahora sí, este video está lleno de trajes bastante usados. Así que como siguiente puesto tenemos una colección de camisetas que ya deben de saber. Para el 2018 salieron las colecciones de playeras de cada país por el famoso mundial de 2018. El cual traía bastantes opciones de cada país dentro del campeonato. Ahora, con el pasar de los años, estas han salido en cada evento que existía, se podría decir. Sin duda alguna, son las prendas de vestir que más han salido en Free Fire. Asimismo, como en los puestos anteriores, al menos 8 de cada 10 jugadores que vean, deben de tener equipadas estas camisetas del mundial. Ya que como han comentado, han salido en varias ocasiones y a la vez son de diferentes países. Lo bueno y el motivo por el cual son las más utilizadas, son porque hay mucha variedad. O sea, hay bastante que elegir. Entre esas, tenemos la playera de México, que muchos dentro del juego usan en honor a su país. Otra de las más utilizadas, sería la de Argentina. Que bueno, la he visto en muchas combinaciones de outfits y también la de Perú. Que sin duda combina con todo. El motivo por el cual son bastante usadas, es porque le dan un toque sencillo y colorido al personaje. En partidas se ven bastante llamativas estas prendas. Y bueno, es por eso y mucho más, que hoy en día las camisetas o playeras del mundial son bastante utilizadas en partidas. Y mi pregunta aquí es, ¿cuántos de ustedes usan las camisetas del mundial? ¿Y cuántas tienen en su inventario? Revisando cuentas de mis amigos y otros jugadores, he llegado a la conclusión de que la prenda que mostraré ahora, también es una de las más usadas dentro del juego. Esta skin salió para abril del 2019 en la look royal de diamante. Y hoy en día la podemos canjear por medio de cubos mágicos. Una skin bastante simpática, pero que de todas sus prendas, lo que más se utiliza en Free Fire es su pechera. Con la cual he visto varias combinaciones y que también se la he visto a muchos tops globales y jugadores profesionales dentro de Free Fire. La pechera del bandido es considerada una de las prendas de vestir más utilizadas dentro del juego. Y más que nada por su estilo y diseño oscuro que la hace ver elegante también. No entiendo muy bien el por qué es tan usada, ya que no combina bien con todos los trajes que están viendo en pantalla. Pero bueno, cada quien con sus gustos. Esta pechera del bandido se la van a ver equipada al menos a 10 jugadores de cada partida que jueguen, porque de verdad es bastante usada. Pasó a ser una prenda de vestir que infunde respeto hacia los enemigos, porque te la ven y dices, este man se viste insano y es un pro player. La pregunta aquí es, ¿cuántos de ustedes que están viendo este video tienen esta pechera del bandido equipada en este momento? ¿Y con qué tipo de trajes la combinan? Me gustaría saber eso. Ahora, para este puesto deseo mostrarles un tipo de pantalón que salió en un evento de intercambio de tokens. Y estos son los famosos tokens rosas, los cuales podías intercambiarlos por cajas, donde podías obtener varias prendas, entre esas los famosos pantalones ya florados. Que sin duda alguna, ustedes deben de saber que han sido los pantalones más usados dentro del juego. Vamos otra vez al juego. Si te pones a revisar la lista de tus amigos o la lista de los top globales, pues estos aparecerán por todos lados y al menos 8 de cada 10 jugadores lo utilizan. Combinan bastante bien con cualquier estilo de ropa debido a su sencillez y su color. Estos pantalones, junto al evento de intercambio de tokens, han salido varias veces dentro del juego. Incluso Garena volvió a meter este evento una vez, debido a que los jugadores empezaron a pedir de manera insistente en las redes sociales que lo regresen. Y de verdad que si estos pantalones están en este top, pues créanme que son bastante utilizados. Recuerdo perfectamente que hace meses atrás, estos pantalones eran mis favoritos. Me los equipaba con todo estilo de ropa y es que para ser gratis son bastante buenos. Y se los puedo usar con cualquier estilo de ropa que lleves puesto. Créeme que desde ahora en adelante te vas a dar cuenta que muchos jugadores en Free Fire lo llevan equipado siempre. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora 6 prendas de Free Fire que son bastante utilizadas dentro del juego. Me encantaría que me dejes en los comentarios que otras prendas crees que son bastante usadas, para que así podamos sacar una segunda parte, ya que existen muchas. La verdad es que todas estas prendas que acabaron de ver, yo me equipo al menos unas 3, porque me gusta jugar y verme insano junto a esas prendas. Espero este video te haya gustado, si es así pues déjamelo saber con un buen like y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas. Ya sabes que para mi es un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.